Hola, yo soy Pam y esto es El Kigo Informativo. Hoy les traemos una de esas noticias que hacen de este mundo un lugar menos aburrido. Resulta que Darth Vader, candidato para las elecciones del parlamento en Ucrania, le fue negado el voto en una casilla electoral luego de que Sid Lord se negara a quitarse su máscara para demostrar su identidad. Esta es una petición muy desconsiderada por parte del personal de la casilla, ya que Lord Vader necesita su máscara para sobrevivir. Ya sé que esto parece una nota sacada del deforma, pero les juro que en serio verificamos las fuentes y todo. The Onion sí es una buena fuente, ¿verdad? No, ya en serio, les explicaré. Darth Vader se llamaba Viktor Shevchenko, pero cambió su nombre legalmente y es candidato del partido del Internet para entrar al parlamento junto con Chewbacca y otros personajes de la saga de Star Wars. Radio Svoboda, un servicio de radio de Ucrania, lanzó un video donde podemos ver la llegada de Darth Vader a la casilla electoral. También podemos ver que muestra su pasaporte a un oficial quien le niega el voto a menos de que se quite la máscara. Lord Vader solo expresa que se siente muy decepcionado y abandona el lugar. También expresa que, aunque no haya podido votar él mismo, confía en que el imperio ganará estas elecciones. El candidato asegura que iniciará un gobierno electrónico, transformará a Ucrania en un imperio galáctico y que sustituirá a los diputados por computadoras. ¿Qué tal? ¿No querrá venir a gobernar a México? Desafortunadamente para los fans de Star Wars, de Ucrania y del mundo, los especialistas predicen que el partido del Internet tiene pocas probabilidades de ganar, aunque definitivamente ha llamado bastante la atención alrededor del mundo. Es rarísimo. Díganos si ustedes votarían por Darth Vader. Esto es todo por ahora, pero recuerda dar clic en las anotaciones de aquí, suscríbete y da pulgar arriba para apoyar al show, y no olvides nunca seguirnos en nuestras redes sociales. Adiós. 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 Adiós.